Por el permiso de la familia SIT, señora Anitza, que es el hermano de la familia de salud, siempre reunida con toda su familia, sus hijos, sus hijas, sus hijas, sus hijas, sus hijas, toda la familia de antemano, gracias por haber sido y ser esa que está en la familia para la comunidad y para el miembro personal, que el señor nos bendiga siempre. Vamos a dar comienzo a estas palabras de libertad, le pedimos a todo el canal que se encuentra aquí, por favor mantener absoluto silencio, ya que también está transmitiendo el post-lum y cualquier ruido o plática se oye y interfiere a que se escuchen bien los expedientes que están diciendo. Disculpen mis votos, siempre nos reunamos más y mejor, en este momento el señor Job se encuentra como estamos en el rey y se la llevará a despedar a Karina. Por favor. Bienvenidos a la familia SIT y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para rendirle honor a un hombre dedicado por completo a la comunidad. A continuación, darán las palabras a nuestros queridos rabinos que compartieron su trabajo con el señor Job SIT, Rabino Shlomo Tawil, Rabino Abramanujar, Rabino Esdran Akash. Estamos aquí para hacer un homenaje al señor Job SIT, y con una persona que vino de afuera y encontró acá a una comunidad hecha, derecha, maravillosa, construida. Eso me recuerda a una guimara, donde vieron a una persona anciana que estaba plantando un árbol. Le preguntaba a esa anciana, debido a tu edad y a la planta, árbol que estás plantando, que tarda tanto tiempo en dar frutas, no hay forma que tú comas estas frutas. ¿Para qué lo plantas? Y su respuesta maravillosa fue, llegué a un mundo donde encontré en él aguas frutales. Alguien lo plantó, y a mí me tocó disfrutar de su fruta, de sus jugos, de su sombra. No me puedo ir del mundo sin también lo plantar para las generaciones futuras. Para mí, el señor Job SIT, dijo no me hebrajado, era como este anciano, el cual plantó en esta comunidad, árboles frutales, lugares maravillosos, templos, comunidad, leyes, estatutos, que cada uno que vino después, encontró todo construido, hecho maravillosamente, con jojua, con orden, con respeto, con cariño a la Torah, con cariño al necesitado, por estar uno por el otro. Honores, alquien honores se merece. Gente como él, nos da un mensaje. Disfruta del mundo que encuentras. Disfruta de la comunidad maravillosa. Disfruta de todo lo que tienes. Pero no te sientes de lado, solo haciendo juguito del trabajo de los demás. Planta tus árboles. Da de tu tiempo con la comunidad. Da de tu cabeza, de tu inteligencia, de tus posibilidades, para que este bosque maravilloso, este jardín de edad terrenal, siga funcionando para los nietos y mis nietos. No me queda más que resumir y decir, señor Job, gracias por todo lo que hiciste. Gracias por esta comunidad maravillosa que veo ante mis ojos, que vivo en ella y disfruto de ella. Seguiremos tu ejemplo y tu legado y seremos albineros para las generaciones futuras. Tienes un acoso, ¿verdad? Gracias. Como están, queridos hermanos de la comunidad, estamos aquí para homenajear a un verdadero líder, a un verdadero personaje, como lo es el señor Job Sid, cuando yo llegué hace 23 años a México. Recién acababa él de ser presidente y vi la comunidad como estaba y se veía que alguien puso orden en la comunidad. Era algo impresionante, todo como tenía que ser. Cuando llegué, me acercó a mí y me dijo, jajá, usted sabe que esta comunidad es así y así y así. Claro que sí, señor Job. Ya era el presidente, o sea, el presidente fue hasta el año 95, pero siguió siendo presidente honorario de la comunidad. Me recuerda el Pasur, que lo trae el Talmud, que dice, Las luminarias van a alumbrar como el sol y las estrellas y los que le dan favores, los que hacen por la comunidad, brillan como las estrellas. ¿Por qué el ejemplo de las estrellas? Si uno mira el cielo, ve un puntito brillante. Si piensa que es algo muy chico, un niño, pensará que es una dulcecita, que no mide nada. Pero sabemos que son a veces como 100 veces la tierra, o el sol, o más, así era el señor Job. No parecía, en el momento que uno lo veía, cuando él hablaba, me daba consejos realmente impresionantes y toda la comunidad se manejó bajo su tutela, bajo sus órdenes. En un momento donde era muy difícil, donde se había ido el señor Shabot, donde se habían ido otros grandes de la comunidad, el señor Job tomó en sus manos la batuta y vemos esta preciosa comunidad que tenemos. De verdad, es un honor, es un desajudo, un mérito para nosotros hablar del señor Job. Yo lo quería mucho, él me quería mucho, cada vez que nos veíamos, platicábamos, de todo, de todo el mundo. Él tenía mucha juzma, mucha inteligencia, mucha inteligencia, mucha sabiduría, sabía mucho de la vida, me contaba cosas de sus padres y de todos, de los ajamín que él conoció, etc. Que sean estas palabras para homenajear a esta persona que la comunidad le debe muchísimo. Y ojalá que sigamos creando líderes como él dentro de nuestra querida comunidad, dentro del Shub de México, dentro de este precioso mundo. Gracias y el recuerdo que sea Dijonot, Vibraja, Dejaye, Abraba, Abraba. Dijonot, moray, me la botai.